Pasando la propuesta que ha formulado el Ejecutivo, insistiéndole a los legisladores, tanto los oficialistas como los de oposición, que no deben votar positivamente este presupuesto porque implica, en consonancia con lo que ha pasado en el nivel nacional, un privilegio del pago de intereses de la deuda en desmedro de las políticas sociales, de la salud, de la educación, de la niñez, del desarrollo social. En particular, en salud, la propuesta implica una disminución del porcentaje de casi un punto. Teníamos 6.3 en 2018, vamos a tener 5.5 en 2019. Eso, de algún modo, se va a manifestar en la grave crisis que existe en el sistema de salud pública, en menos diagnósticos, menos tratamientos, menos profesionales, menos trabajadores de la salud en los hospitales y centros de salud. ¿Cómo se encuentra el sector de salud en estos momentos, en la actualidad, luego de un año tan largo y de tantos conflictos? Nosotros estamos en una crisis que parece perpetua, con un sistema de salud que no da respuestas a las necesidades de atención de salud, con falta de personal, con dificultades en insumos, con edificios que muchas veces se caen literalmente a pedazos. Este es un cuadro de situación. Imagínense que un presupuesto que baje ese porcentaje, lo que va a hacer es perpetuar esa situación. ¿Cómo vislumbran ustedes lo que queda del año? ¿Cómo decíamos, mucho conflicto? ¿Cómo creen que llegarán al año que viene? Nosotros tenemos pendiente la convocatoria de diciembre para cerrar la discusión salarial de 2018. El gobierno, la semana pasada, ilegalmente, hizo una convocatoria general, incluyéndonos con el resto de los estamentos de la ley de 430. Lo que estamos exigiendo también aquí es que haga una convocatoria como corresponde, que cerremos la discusión salarial del año y que abordemos todas las cuestiones pendientes, pecarios, residentes, infraestructura, violencia, todas las cuestiones que hay que terminar de resolver.